Hablamos con la senadora Guadalupe Taglia Ferry, es de Juntos por el Cambio, se debate el presupuesto 2023 en el Senado, le agradecemos el contacto. Guadalupe, buen día. Hola, buenos días, Hugo, y a toda la audiencia. Bueno, muchas gracias. La pregunta es, ¿es un trámite, no digamos exprés, sino expeditivo, rápido, en el Senado, el tratamiento del presupuesto, o habrá alguna objeción por parte del bloque que representas? Nosotros vamos a escuchar hoy a los funcionarios, la verdad que no al ministro Marta, y hemos elevado ayer una nota a la vicepresidenta del Senado, porque el Senado no es una cámara exprés, es una de las cámaras tan importantes como la de diputados. Por supuesto. Representa a las provincias en su igualdad en el país federal. Hoy empieza un debate donde vienen algunos funcionarios. Vamos a hacer preguntas porque además hubo correcciones en el presupuesto que entró a diputados, que se cambiaron al precinto y que además después llega a senadores. Haremos el debate, tenemos entendido que la jornada continuaría mañana, pero para nosotros, para senadores, no es un trámite exprés. Hay cosas que queremos seguir entendiendo o queremos seguir incluso marcando de cara a la gente, de cara al periodismo, como que hay un aumento en la ayuda a la organización del camionero, pero el programa de urbanización de barrios populares, que son 5 millones de personas, tiene un tercio del presupuesto de eso. Hay una baja del presupuesto de educación. Hemos frenado, sí, algunas cuestiones en diputados, y esto es importante, pero sigue teniendo problemas en que el déficit fiscal sigue siendo grande. Y sobre todo donde achican, no son las áreas que se pueden achicar, sino las áreas sencillas a la gente, educación, infraestructura. Podemos seguir mejorando las políticas. Por ejemplo, no ir a una comitiva de 10, 15, 20 personas a saludar a un presidente que ganó y en realidad se ha llorado cuando el presidente asume. Es decir, el presidente electo asume y no ahora ir a saludar a un amigo. O sea que no está garantizado que la aprobación inmediata, digamos, va a haber esta discusión y veremos cómo se resuelve. ¿Cuánto tiempo puede demorar esto? No, a ver, vamos a una aclaración. El kirchnerismo tiene los votos en el Senado. Nosotros no vamos a ir a un escenario donde vamos a hacer caer el presupuesto, porque eso no es nuestro espíritu. Pero me refiero a que no va a ser expresa en el sentido de que van a venir un minuto cada gobierno se va a exponer y nosotros vamos a levantar la mano. Suponemos que en el transcurso de esta semana el presupuesto tendrá dictamen y ahí ya recién todo el momento que la vicepresidenta quiera, porque suele ser así, nos llaman de un día para el otro y nos dicen cuándo tenemos que ser seccionados. Guadalupe, tengo que preguntarte por el conflicto en Juntos por el Cambio. Es inevitable, vos sos senadora, formás parte del bloque y lo que se ve desde la ciudadanía y como periodista es una pelea o una interna que no para, que se incrementa y que genera, me parece, daños a la política en general y a ustedes en particular. ¿Qué visión tenés? Personalmente creo que Juntos por el Cambio tiene una infinidad y una enorme cantidad de líderes, varones y mujeres, de una enorme vocería política. Si te refieres puntualmente a lo sucedido entre la presidenta del partido y el jefe de ambiente, eso particularmente, yo, para mí la violencia y las amenazas, está siempre, es un límite, y no es el espíritu de nuestro espacio, ni de Juntos por el Cambio, ni del... No, nosotros tenemos lo que ustedes a veces del periodismo llamo las internas, es un cambio de opiniones, diferentes criterios, podemos opinar distinto, podemos buscar los conceptos, ese es el espíritu de Juntos por el Cambio y de eso nos nutrimos, porque no somos del kirchnerismo donde se dice lo que es Cristina. Ciertamente lo sucedido en la presentación del libro de Mauricio Macri, creo que sí, es un límite, porque la violencia no es parte, y menos las amenazas, parte del espacio. Pero no me preocupan tanto las internas en términos de pensamientos distintos, de opiniones distintas, porque somos un espacio plural, porque representamos un montón de voces, de un montón de líderes, a través de su empleo, con enorme potencial. Me preocupan mucho más, si crees, los que están en el mando del país, que la vicepresidenta tuiteó hace 10 días, que estaba en contra de lo que hacía el gobierno con un aumento determinado, cuando ella es la vicepresidenta de este gobierno. Eso me parece muchísimo más peligroso para el país, y así lo estamos viviendo en términos de inflación, de inestabilidad, de angustia, de la gente, de preocupación, que distintas opiniones dentro del espacio de puntos por cambio, que siempre deben resolverse en forma pacífica, lógica y democrática, porque la violencia siempre es difícil. Correcto. Senadora, permítame o permitime una pregunta de Belén, por favor. Padre Upe, buen día. Bueno, volviendo al presupuesto, me quiero meter con un tema que es de preocupación, yo creo que a esta altura a nivel nacional. La inflación, los alimentos, uno de los puntos del presupuesto actualiza las multas, el valor de las multas que se le dan a las empresas que de alguna manera van contra la ley de competencia, lo que es cartelización, lo que tiene que ver con abuso de posición dominante, y es un tema que hoy está en la agenda. ¿Cuál es su posición respecto a esto? Porque durante la gestión anterior también vimos que la inflación y el tema de los precios de los alimentos es algo que no se puede controlar en la Argentina. Desde su punto de vista, ¿qué es lo que sucede con este sector? Lo que sucede es que no hay certidumbre. La inflación es producto de una emisión monetaria permanente, sin reservas, de la impedimento de exportación e importación, de la falta de trabajo, y de la, por fundamentalmente, incertidumbre. Entonces, mirá, hace 10 días, 15 días, el ministro Massa estuvo en Estados Unidos, en Washington, diciendo que no iba a haber control de precios, se juntó con las empresas, diciendo, bueno, hagamos un acuerdo, busquemos un consenso, y ayer en un canal de televisión, de nicho, específicamente de kirchnerista, le dijo, vamos a volver con el control de precios. Ahora que esto es una especie de incertidumbre, que la gente dice, bueno, ¿qué va a pasar? Y las cosas aumentan porque hay falta de insumos, porque no se puede importar un montón de cosas, porque hay la platita que te sobra, la ponés en alimentos, entonces, la inflación es fundamentalmente emisión monetaria y falta de confianza y falta de un plan. Claro. No hay, todos los países lo harán tras suelto, nosotros si seguimos teniendo una vicepresidenta que le dice al presidente cosas por Twitter, la verdad que hasta el que os quiero de cualquier rincón del país tiene incertidumbre. Guadalupe, muchas gracias por el contacto, buen día. No, gracias a ustedes, que tengan un buen día. Hasta luego. Bueno, y ahora el gobierno, obviamente culpa a las empresas por la inflación y va a inspeccionarlas por los...